Baki es uno de mis animes favoritos en el rubro de las artes marciales Este anime manga tiene cosas muy buenas a su favor y otras que quizás se puede mejorar Pero en general veo que es una obra muy recomendable si te gustan las historias de gente peleando de una forma muy sincronizada y cool Yo y este canal le debemos mucho a Baki y sinceramente eso ha hecho que ahonden la historia, que me lea el manga, que me vea el anime y siempre buscar información extra al respecto Pero el día de hoy hablaré de la saga de los sumos y desde ya digo que mi opinión no es tan positiva que digamos Si algo tengo que resaltar de Baki es que siempre me entretiene y me gustan muchísimo sus personajes Porque casi siempre parecen dioses musculosos que todo lo pueden en este mundo Y eso a mi me atrae muchísimo porque a la hora de ver una pelea entre estos monstruos nos podemos llevar muchas sorpresas Si no recuerdan las peleas del torneo máximo, esas son peleas de calidad del manga de Baki Con el transcurso de la historia pudimos notar que Baki falla en muchas cosas y una de ellas es desde mi opinión la saga de los sumos Yo cuando vi este nuevo arco no sabía que excusa iba a tener Itaaki para seguir contándonos las historias de Baki Porque recordemos que este ya limo as perezas con su querido y amado padre Así que lo que íbamos a ver a continuación iba a ser algo alejado de la venganza de Baki Porque recordemos que Baki no buscaba superar a Yujiro Hanma, solo quería arreglar las cosas a su manera O mejor dicho a la manera Hanma, ustedes saben que ellos hablan con los puños, así que su mejor manera Es entonces cuando se nos hace presentación del sumo legendario, de aquel gordito sabroso amante del arroz y de romper costillas de hombres musculosos Si, no Mizukune se hizo presente y lejos de ser algo malo yo consideraría que es algo interesante de desarrollar Pero el problema es que Itaaki empezó a enaltecer tanto al sumo que uno se empezó a hostigar Y aquí radica uno de los primeros problemas Como el sumo nos lo pintan como algo super poderoso, al final muchos nos llegamos a decepcionar de este Cuando uno compara con la vida real se da cuenta que el sumo no es la gran cosa Y ese es nuestro primer error de nosotros Nosotros buscamos que la lógica se base en nuestra realidad, mientras que esto es tonto Porque la lógica de la serie es exagerada desde sus raíces Y esto no es nada de malo Que algo sea exagerado no significa que sea malo, todo lo contrario Lo puedes disfrutar tranquilamente Por ello es que no me enoja la inclusión de Nomi Tsukune en Baki Lo que si no entiendo y esto a mi me ha llegado a desagradar Es como los sumos son puro relleno Y aquí entramos en un debate Si los sumos son muy fuertes nos preguntaríamos ¿Dónde estaban estos luchadores cuando se desarrollaba la trama? ¿Por qué con tremenda fuerza me cuesta creer que no se nos haya hecho mención de ellos? Y si los sumos son muy débiles como es el caso Nos preguntaríamos ¿De qué sirve que nos narren estas peleas? Los personajes de Baki ya son unos monstruos ¿Por qué quieren que hagan mierda a estos sumos? ¿No sería más interesante ver peleas entre personajes top de Baki? Sea cual sea la respuesta a estas preguntas Sabemos muy bien que ambas nos va a dejar inconformes El problema en mi opinión es que la saga de los sumos es un retroceso en Baki Yo disfrutaría mucho de esta idea si la saga de los sumos se hubiese hecho antes o después de la saga de los reos Porque el nivel de poder se ha disparado tanto Que si comparamos a los sumos con el penúltimo boss que es Musashi Miyamoto Estos sinceramente dan vergüenza ajena No es que la saga de los sumos sea un completo desastre Se pueden rescatar muchas cosas Dentro de él entiendo la idea de Itaaki Y es querer incluir a No Mizukune en Baki Y la verdad no me parece mala idea Pero eso sí, debe demostrar que merece ese puesto Que haya vencido Oliva me parece bien Pero deja de tener sentido cuando éste pierde fácilmente contra Baki Y he leído a muchos decir que esa no era una pelea seria Y digamos que entiendo su comentario Pero la pelea duró varias páginas Y en ningún momento Baki se notó en problemas Le ganó a Sukune y duela quien le duela es una victoria para Baki Yo creo que hubiese sido interesante que la pelea sea un empate O al menos que sea una pelea reñida Para justificar el porqué Oliva perdió ante un personaje nuevo Si el Admi tiene problemas, ¿por qué Oliva no los tendría? En fin, me gusta que Baki agregue personajes con distintas artes marciales a la historia Como también lo hace Kengan Ashura Es interesante la idea de tener prodigios de diversas disciplinas O estilos de pelea para la historia Y que conformen parte del elenco principal A Baki le faltan rellenar varios huecos Pero la idea de tener un sumo antiguo en la fila de los luchadores top No está nada mal Por favor que venga Ali Jr. y sea el top de boxeo En serio me gustaría que haya alguien que sea el top de boxeo en Baki Como una conclusión quiero resumir que en sí la saga de los sumos No es del todo mala Pero su presencia es extraña No es natural que luego de personajes como Piquel o Musashi Sean los sumos los antagonistas de turno Se siente más como un retroceso tremendo en el nivel de poder Porque ellos no tienen oportunidad ninguna contra los monstruos de Baki Es como poner a un Kayo incompetente contra Yujiro Hanma No hay ninguna oportunidad Eso sí, siento que el Raitai está peor que los sumos Porque al menos en este torneo las peleas duran más Y nuestros personajes no tienen una batalla tan sencilla Como lo vimos contra los Kayos Y también se están luciendo como no se imaginan Sinceramente la pelea de Hanayama me dolía con solo leerla Esos golpes los siento yo y sin recibirlos Esos pequeños detalles sinceramente sí los he disfrutado Y hasta ahorita de lo que recuerdo La pelea de Hanayama vs el sumo Me pareció la más interesante de todas Porque seamos sinceros ¿A quién no nos gusta ver a Hanayama pelear y repartir unos buenos golpes? Creo que a todo fan de Baki Ahora, una última pregunta que he visto sobre el dibujo de Itagaki ¿Realmente es malo el dibujo de Itagaki en Bakidou 2018? Muchos dicen que es basura Que todos tienen sobrepeso Y tienen algo de razón Los personajes se ven redondos Rechonchitos Y eso no se va a negar Pero gente, siento desilusionarlos Pero esto no tiene nada de malo Ustedes saben que si yo tengo que chancar a Itagaki Lo hago Pero también tengo que reconocer sus talentos Les explico rápidamente No es que Itagaki dibuje horrible O que no tenga ni idea de lo que hace Todo lo contrario Itagaki siempre ha evolucionado desde el primer día Que escribió e ilustró su manga Lo que hace hoy Itagaki es una referencia al diseño del sumo antiguo Lo que busca el autor es que Bakidou 2018 Tenga el aspecto o el dibujo del antiguo dibujo japonés Si vemos algunas imágenes de sumos retratados en la antigüedad Podemos notar que estos trazos son muy circulares Y que nos recuerda un poco al dibujo actual de Itagaki Pero con su propio estilo obviamente Les puede gustar más Les puede gustar menos Pero a mi en lo particular me parece interesante Como el autor nos brinda esta referencia en esta saga de los sumos Y no gente No es porque Itagaki no sepa dibujar Sino que es un experimento que ha hecho con esta nueva entrega De Bakidou 2018 Y la pregunta del millón es ¿Baki seguirá con ese diseño por siempre? Y la respuesta es un rotundo no A Itagaki le gusta evolucionar Y esto no será ni la primera ni la última vez Que veamos diseños algo retocados Yo creo que si el autor se siente cómodo haciendo este tipo de experimentos Simplemente debemos dar nuestra opinión De si es interesante o quizá no Pero obviamente con el debido respeto y sin echar hate A mi también me gustan más los diseños de Bakidou Pero así es la vida El autor decidió darle otro estilo Y tenemos que aceptarlo ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu apreciación de esta saga? ¿La amas? ¿Te parece regular? ¿Crees que no debió estar allí? ¿Sino antes o sencillamente es mala? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Y sin más Yo soy Mr. Gein Y nos vemos luego No te olvides que en la descripción Te dejo mis redes sociales para estar en contacto Ahora sí Yo soy Mr. Gein Y nos vemos luego ¡Suscríbete al canal!